Nos hicimos muy amigos, la verdad, con un grupo ahí del canal, bueno, todo el mundo en la redacción seguramente tenga alguna anécdota con Sergio, hicimos muchísimas, con Mario Marquí, con Nacho Mendilar, éramos un grupo que estábamos muy unidos, que sabíamos mucho, que nos veíamos mucho fuera del canal y que ahí en el canal también, inclusive siempre nos tomábamos un tiempo entre el laburo para hablar, un tipo adorable, conozco a las hijas desde prácticamente que nacieron, Nancy, su mujer, un tipo, un distinto Sergio, ¿no? Un loco lindo, como se dice, y un tipo muy divertido, muy irónico, muy frontal, la verdad que había hablado con él hace un mes, siempre amante de la música, siempre lo jodía a Sergio porque no paraba, sus hijas sobre todo también, de pedirme entradas todo el tiempo, y después hablábamos de que entradas para todo tipo de shows, para las hijas, para él, para su mujer Nancy, íbamos mucho a recitales, le gustaba mucho la música, qué sé yo. A ver, ¿alguna anécdota que nos quieras contar? Las que se puedan contar más que las que quieran. Sí, las que se puedan, tengamos en cuenta el horario, sí. No, sí, no, un tipo muy divertido. No, con Sergio, con Sergio más que nada, me acuerdo en muchos viajes que lo veíamos, cuando coincidíamos, que él estaba cubriendo siempre, muchas comidas largas con sobremesas, muchas charlas, mucha polémica, porque Sergio era apasionante para hablar sobre personajes del fútbol, de la música, si te gustaban, lo defendía a muerte, si no le gustaban, te decían lo que pensaban. Entonces, el recuerdo que más tengo de Sergio es el de tener charlas largas y discutir y debatir, y él siempre escuchándote, pero siempre manteniendo su postura sobre personajes, obviamente no voy a nombrar, pero que él tal vez defendía a muerte. Bueno, recién nombrabas a Riquelme, ¿no? Un riquelmista. Sí. Y cuando hablábamos con Nacho, que es de River, muy amigo también de él, Nacho Mendirarzu, Mario, que es independiente como yo, se armaba muchas discusiones futboleras, ¿no? Y te tocó, Bebe, ¿te tocó alguna cobertura con él en conjunto a los dos? ¿Les tocó alguna vez? No, yo coincidía, porque yo más que cobertura, como él estaba en deportes, yo en música, cuando yo iba, creo que el Mundial del Brasil, que yo fui a ver, y él estaba inaugurando, pero bueno, él muchas veces también cuando se iba mucho tiempo a cubrirse, iba la mujer o llevaba alguna hija que la acompañara un tiempo, muy familiar, Sergio, muy, muy familiar, pero se iba un mes, un mes y medio a laburar y iba la mujer a acompañarlo para estar los ratos libres del laburo. La verdad que es una noticia testísima, él empeoró hace una semana recién, yo intenté hablar y ya no llegué a verlo.